Vámonos, con mi yo y Montana, ¿desde cuándo que nos vienes un éxito, yo? ¿Para sí, José? No, también aquí. Yo fui Montana. Pero es que mi tita me dejó. ¡Salvamos a sacramones! Por si no lo sabes, yo soy de Japón. Yo soy del oriente, donde nace el sol. No soy Samuel, no soy corto, yo me he visto igual que todos. Cuando me enamoro, yo lo entrego todo. Tú eres un bombón latino, y yo quiero estar contigo. Vamos a empezar, bonito, me quiero presentar con mi chica. Vamos a empezar, me quiero presentar con mi chica. Porque después, tienes que probar el fútbol. No, por eso, me voy a verte más. Porque después, el latino te lo hace como ves. No, por eso, me quiero presentar con mi chica. Porque yo, por eso, me he visto igual que todos. Me voy a verte más, y eso sí, las chicas de loco van a ver. Que ya me vio en un big big booty, Es mejor que tú y no me fue en la fría, y me fui más solto. En la vecina del barrio hay fiesta. Y en la casa hasta que suena para descar. Vamos. Nosotros vamos a llegar a todas esas chicas a bailar reggaeton. Nosotros vivimos todos aquí, by me amor yo, la noche está después con el sol. Tú lo más este a condición, que está creciendo el sol. ¡La mano arriba, mira! ¡La mano arriba, mira! Konnichiwa Apolesa Me entregas a aguas ¿Por qué después? Y la prima te lo hace como besa Maripita Me regalas de una vez ¿Por qué después? ¿Por qué después? Comenzamos Seguira, lejos y voltea Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos Kike! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos José! ¡Kéven más! ¡Vamos, Mami! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Saludos hasta Japón!